Mi amor, ¿te puedo preguntar a... ¿Qué pasó, amor? Dime. Lo que pasa es que estaba revisando mi clóset y me doy cuenta que no tengo ropa para la fiesta de mañana. Así que necesito que me regales plata para comprarte un vestido. Oye, tú solo pasas pidiendo plata para comprarte ropa. ¿Qué piensas? Oye, yo no te voy a comprar nada. Oye, pero si tú eres mi novio, regálame. Sí, yo soy tu novio, pero no soy tu banco. ¿Qué te pasa? ¿Alguien? No me molestes. No me molestes. ¡Mierda, lo maté! Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, defierda. Ay, que hago. ¡Ya sé! Despierda, mi amor, defierda. Ay, no, yo defierda. ¡Mierda, mierda, qué hago! Ay, no sé. ¡Ya sé! Adivina quién se va a venir a vivir con nosotros. Mi mamá. Mi mamá. Mamá, mamá. ¡Mamora, apúrate, que se hace tarde para comprarte el vestido! ¡Los zapatos y la cartera! ¡Y todo lo que quieras! ¡Maricadum! ¡Maricadum! ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? ¿Amigo? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa amigo? ¿Qué pasa amigo?